Oye, esta se hizo para bendecirte Gabriel Rodríguez, EMC, Jay Khalil Y Banda Alternativa Pasan las horas, pasan mi historia Y yo sin ti Pasan las horas, ya que sigo sin ti ¿Por qué estar solo? ¿Por qué estar lejos? Si tú estás aquí Banda Alternativa, dale zumba Seguiré buscándote Hasta el final No me cansaré, no me detendré Solamente una señal es lo que pido Seguiré buscándote Quiero vivir De tu mano Dios, voy a caminar Dame una señal Ya no puedo más Solo en tu voluntad Siempre quiero estar El tiempo pasa volando Y yo sigo aquí esperando Que me salgan alas para alcanzarlo Sé que me conviene que mis emociones frenen para que tu señal no siga ignorando Ven, 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 cámbiame la vida que yo quiero verte Ven, ven, camina conmigo Yo te lo pido, dame una señal Conéctame contigo Seguiré buscándote Hasta el final Hasta el final Hasta el final No me cansaré, no me detendré Solamente una señal es lo que pido Seguiré buscándote Quiero vivir De tu mano Dios, voy a caminar Dame una señal Ya no puedo más Solo en tu voluntad Siempre quiero estar Yo te busco mientras puedas ser hallado Que lento e infundido por tu body, tú callado Desde que sentí tu fuego en mi interior no me he callado He fallado pero callo y te hallo Solo no batallo yo Dame una señal que quiero verte Un ser tan bueno como tú no hay Hasta el final voy a buscarte Desde Puerto Rico a Uruguay Dame una señal Quiero ver tu mano orar Si estás buscándome, señor, encuéntrame Porque te prometo que yo Seguiré buscándote Hasta el final No me cansaré, no me detendré Solamente una señal es lo que pido Seguiré buscándote Quiero vivir De tu mano Dios Voy a caminar Voy a caminar Dame una señal Pasan las horas Pasan mi historia Y yo sin ti ¿Por qué estar solo? ¿Por qué estar lejos? Si tú estás aquí Dame una señal Brindándote una nueva alternativa Hablándote palabra de vida Ya tú sabes pa' que tengas la salida Y en sí ya tú sabes la que hay Tu señal ya se aproxima Y la banda alternativa Directamente desde Puerto Rico hasta Uruguay Yeah you know Jesucristo is a nice guy EMC J.K.L.E.L.E.L.E. Banda alternativa La familia J.K.L.E.L.E. Gracias por ver el video